Si me fuiste infiel de forma accidental, te dejaré de forma intencional S.I.K. Y ya no quiero relación porque todos hemos fallado En el amor, ya estoy retirado Me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami, yo lo siento pero eso es pasado y ya no quiero relación Porque todos hemos fallado en el amor Ya estoy retirado, me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami, yo lo siento pero... S.I.K. Tú estás toda estresada y que qué me quieres Baby, yo te lo dije, no con cualquiera se puede No importa el momento, tú te vas con quien tú quieres Tu decisión afecta, yo tengo lo que no puedes Mente y corazón, eso no conecta Al final toda decisión siempre fue concreta Que tú no te quejes cuando un error yo cometa Ya que tú me lo hiciste y no quiero que te metas Y ya no cojo lucha contigo Lo de los dos fue caso perdido Tú no me quisiste y elegiste lo prohibido Y por esa elección ya no te quiero conmigo Y ya no cojo lucha contigo Lo de los dos fue caso perdido Tú no me quisiste y elegiste lo prohibido Y por esa elección ya no te quiero Y ese trauma te deja perpleja Que me quieres tener pero no creo que se pueda Y ahora vino otra y ella tiene lo que anhelas Que tú no valoras de cuando yo ponía quejas Y ahora ves que no siempre tiene lo que quiere Porque supuestamente tú le metes menta a lo que dice la gente Y no lo haga tantas veces porque la gente miente Y ya no quiero relación porque todas me han fallado En el amor ya estoy retirado Me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami yo lo siento pero eso es pasado Y ya no quiero relación porque todas me han fallado En el amor ya estoy retirado Me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami yo lo siento pero Marte de las peleas Tu mal comportamiento Y de todas las quejas que se acabas en momentos Con relación así no creo que hayan sentimientos Hay mucho bandidaje y no existe amor eterno Y todas mienten pero no hay remordimiento Que todas fallan y se olviden por un tiempo Que todo pasa pero queda un recuerdo Y parece recuerdo Pasado, pisado, presente en mente No te necesito, no quiero tenerte Y sinceramente si eres tan consciente Mejor te retiras, ya no quiero verte Un temita pa' las ex A las que olvidan y quieren volver Con DJ no va marcando otra vez BL record recupando tú lo ves Y ya no quiero relación porque todas me han fallado En el amor ya estoy retirado Me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami yo lo siento pero eso es pasado Y ya no quiero relación porque todas me han fallado En el amor ya estoy retirado Me piden que la quiera pero ya lo he superado Y mami yo lo siento pero Produciendo GNR Records Gravity Music S.A.I.K.L